Este hueco está en la carrera 62 del barrio El Campestre. La problemática, según los afectados, crece cada vez que llueve. Bueno, la problemática se está presentando desde como unos cuatro años atrás, ocho años atrás. Se han hecho todas las respectivas solicitudes de las diferentes juntas de acción comunal que existieron en el barrio. En estos momentos estamos trabajando con eso, mirando cuántas solicitudes se habían realizado referente al hueco. Y pues estamos a la espera de la oficina de infraestructura con el doctor Fernando Andrade, que es el encargado de autopavimentación. El cráter lleva varios meses en ese lugar, lo que también impide la normal movilidad en la zona. Se han presentado ya accidentes, se han quedado personas ahí metidas en el hueco con todo y moto. Cuando llueve tenemos la piscina olímpica, ya eso es como una piscina olímpica, es un milagro que hoy está totalmente sequita. Carlos Plata, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Campestre, pide a los entes competentes tomar cartas en el asunto.